Importantes apoyos tienen las mujeres en el desarrollo integral de la familia de Fresnillo, de programas institucionales, de los tres órdenes de gobiernos. Actualmente Fresnillo es uno de los lugares que más respuesta tiene por parte de la mujer. Nosotros abarcamos todo, como lo dice el nombre, es desarrollo integral de la familia, y tiene que ser por igual para todos. Sí hay programas enfocados a las mujeres, por ejemplo, el de jefas madres de familia, que son situaciones vulnerables en las que están las familias, que la cabeza es una mujer. Entonces ese es un apoyo a nivel estatal con un recurso mensual que se les apoya. Tenemos el de pláticas para jóvenes embarazadas, adolescentes embarazadas, también va enfocado a las mujeres. Tenemos el área de talleres, que en un principio son creados para las mujeres, porque son panadería, corte y confección, belleza, pero aquí lo bueno es que ya se están integrando hombres a estas actividades. Hay, por ejemplo, el tema también de vidas diferentes, pues que la mayoría son mujeres, pero no se deja de lado a los hombres en ese tipo de apoyos, es para señores de más de 70 años. Están los demás programas de atención que se les da a las mujeres que están en situación vulnerable, pues se les apoya con pañales que son encargadas del cuidado de sus niños, o tienen algún joven con alguna discapacidad, desde hasta el esposo. Ellas son las que encabezan la responsabilidad en la familia, entonces aquí buscamos apoyarlos con todo tipo de solicitudes. Entonces, nosotros contamos con el área de procuraduría, que ya va más enfocado a niños y adolescentes, es procuraduría de atención a niñas, niños y adolescentes. No se ha dejado de lado la atención a la familia completa, porque no sabemos, todavía no hay como un panorama claro a dónde canalizar. Temas de divorcios voluntarios y necesarios, también se llevan aquí, tutelas de menores, el proceso. Nosotros no somos ejecutores, pero sí observamos y acompañamos todo el proceso. Entonces, cuando hay una situación de riesgo para una mujer, para el niño, nosotros les hacemos el acompañamiento a través del área de procuraduría. Cuando hay situaciones de un niño complicado, pues nosotros somos los que, en ese aspecto, sí tenemos la facultad de que en la villa del niño no lo acepten, todo ese tipo de situaciones legales. Entonces, contamos con el área de psicología, es abierta también. Pueden venir o nos las canalizan también del Ministerio Público, de los juzgados, para la atención y el seguimiento. Pero es área abierta para todas las personas. Son imágenes de Marlene Hernández, Informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!